El proceso electoral que vivirá el país el próximo año será de pronósticos reservados, afirmó el secretario del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Martínez, luego de que los adversarios políticos anticiparon que la contienda será entre PRI y PAN. La contienda electoral a nivel nacional va a ser de pronósticos reservados, va a ser una contienda cerrada, pero confiamos que de los tres aspirantes que tenemos ahorita vamos a salir muy fortalecidos, yo creo que tanto Josefina como Ernesto, como Santiago tienen las herramientas y las capacidades suficientes, no solamente para darle la altura a este proceso interno, sino también para darle todo lo que México necesita actualmente. Descartó que Acción Nacional esté perdido antes de empezar la contienda, por el contrario, el posicionamiento que María Luisa Calderón Hinojosa logró en Michoacán fue muy importante. Posicionando al PAN de una tercera fuerza y de estar 20 puntos abajo al inicio de la contienda electoral en ser prácticamente la segunda fuerza en el Estado, yo creo que en parte le habrá faltado tiempo a COCOA para poder revertir ese resultado, yo creo que pasar o disminuir la distancia de 20 puntos a 2.6 puntos porcentuales, pues es un crecimiento significativo. El panista dijo que en donde hay que poner una lupa es en la intervención del narcotráfico en las campañas, como pasó en Michoacán. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias por ver el video.